Mientras hay proyectos que duermen y no los tratan y no dan el quórum y la cosa pasa, 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 pasa semanas y meses de cualquier tema y sobre cualquier problemática, este lo votaron a mano alzada y en cinco segundos. ¿Quién está de acuerdo con que nos aumentemos el salario? Un, dos, tres, levanten la mano. Es como que genera mucho malestar eso. Subrepticiamente lo hicieron. ¿Por qué? Porque saben que estaba mal. Es más, cuando la Presidenta del Senado, la Vicepresidenta de la Nación, que ella explica, bueno, yo no soy senadora, soy del Poder Ejecutivo. Bien, entonces, llama a votación, pero tampoco explican ante las cámaras qué es lo que estaba votando. Simplemente una resolución que obra en los bloques y demás, y ahí levantaron la mano. No todos, algunos se obtuvieron, sabemos el caso de Mendoza, tres senadores, Rodolfo Suárez, Mariana Jury. Ellos no votaron a favor del aumento de la dieta. Sí lo hizo Anabel Fernández Agasti, que ahora dice que va a donar parte del aumento. Lo que correspondería hacer, digo yo, como ciudadano, tanto para Anabel Fernández Agasti como para Mariana Jury, que también mostró voluntad de esto, es llamar a un nuevo debate, esta vez sí debatir. ¿Por qué no se pueden incrementar 200%? Carlos, ¿qué opinión tenés de cómo votó Martín Lustó? Hay una serie de memes, se ha graficado, se ha pasado el video, con un círculo especial, ¿cómo levanta la mano? Pésimo. ¿Qué quiso hacer? Pésimo, es culposo, se hace el distraído, por no decir otra palabra. Está hablando con una colega, levanta la mano. Se pone con una colega y levanta la manita así los deditos, como votando a favor, pero tratando de no llamar la atención. Yo voto, pero que no me vea nadie. Claro, sin llamar la atención. Después tuvo que enfrentar a las cámaras y dio esa explicación. También dice, miente Javier Milei porque sabía que esto se estaba debatiendo, aparte él le aumentó a Manuel Adorni. Bueno, él también es mentiroso en todo caso, porque dice, nos hemos equiparado a Adorni y no, han doblado a Adorni. Entonces, me parece pésima la actitud del presidente de la Unión Cívica Radical. Ahora, si hay que buscar un parámetro de incremento, porque por supuesto no puede ser que llegue un momento de un ahogo que no permita una forma de vida de los legisladores que tienen que viajar de las provincias demás, que tienen pasajes gratis, tienen gasto de representación. Bueno, entonces tienen que incrementarse. Pero de acuerdo al promedio de incrementos, por ejemplo, el sector estatal, o los trabajadores privados registrados, o los trabajadores jubilatorios. Entonces se dice, no, pero no nos alcanza. Cuando te presentaste de candidato, hiciste que te votaran e integraste una lista, una lista sábana, porque generalmente uno mira el cabeza de lista y generalmente cuando hay votaciones ejecutivas, uno está mirando el candidato ejecutivo, no tanto a los legisladores. Pero bueno, tienen legitimidad de origen. Cuando te postulaste, vos sabías cuánto ganaban los legisladores. Entonces a ese le podés ir aplicando el porcentaje correspondiente a los incrementos salariales que están dando a los estatales. Allí me parece que sería equitativo. A partir de esto, ¿hay marcha atrás en algo? ¿Qué puede pasar entre hoy y mañana? ¿Cómo se resuelve todo? Mariana Jury ha dicho, que es senadora mendocina, y que no votó a favor esta mañana en Radio New Will, decía, sí, estoy dispuesta a proponer un proyecto para que se vuelva para atrás. Dice, será difícil porque la mayoría votó a favor. Pero he escuchado otras voces, por ejemplo, a Luis Juez, que está enardecido con esto que ha pasado, dice, nos insultan desde todos lados, y con razón. Esto no es hablar mal de la política en sí misma. La política es noble y necesaria, pero hay que honrar el cargo. Y además las actitudes, ellos deberían dar el ejemplo. Tienen que dar el ejemplo. Tal vez no es lo que hace, sino cómo lo llevan adelante. La empatía, o darse cuenta que tienen los pies sobre la tierra, porque son salarios que están pagando, ¿quiénes? Los que pagan impuestos, los contribuyentes, muchos de ellos, papás de niños que son pobres. Tenemos más del 60% bajo el nivel de la pobreza de niños y niñas en la República Argentina. Entonces, no se condice con el estado de situación. Con los ajustes que está aplicando el Poder Ejecutivo. Con eso de que no hay plata, para ciertas cosas parece que sí. Somos todos igualmente la ley, bueno, seamos más equitativos también en los incrementos. Que se incrementen, pero de manera equitativa. Miren, por ejemplo, tomen ese índice, lo que van incrementando los estatales. Si uno ve, por ejemplo, cuánto se ha incrementado el salario de docentes universitarios, vamos a ver que desde diciembre a esta parte, perdieron 36% frente al Poder Ejecutivo de la inflación. 36%, bueno, que vayan con esa misma lógica. O, en todo caso, que miren cómo fue el incremento del sector formal registrado privado. 45% en tres meses. La inflación, 52% en ese cálculo, digamos, acumulativo. Entonces, allí tienen un parámetro. No debe ser algo entojadizo. ¿A quién se le ocurrió esto de 7 millones y después fue y logró el consenso rápidamente? Segundos para esa votación. Entonces, seamos todos iguales ante la ley, pero que no haya otros más iguales que los demás. Esto es parafraseando, ¿no? La rebelión en la granja. Entonces, para que tengan acompañamiento, legitimidad, en esta representación necesaria de un poder del sistema republicano como es el Congreso de la Nación, estén a la altura. Muy bien. Porque muchos senadores también tienen decenas de asesores per cápita. Y no todos son idóneos. Saben también que haya comodos, que hay... Bueno, cuántas cosas hay que transparentar en la República Argentina para que cambie el país. El Congreso de la Nación Gracias.